Música Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Dio y Prito y estamos en una nueva noticia Atentos todos porque llega, o por lo menos, nos llegan informaciones de la nueva IP de Front Software Los creadores de Bloodborne 2 y la saga Dark Souls Atentos porque sería uno de los bombazos de este 3 Se llamaría Phantom Whale y sería lo nuevo de Front Software Traería de vuelta la jugabilidad tan popular de Dark Souls Bloodborne Con una estética azteca o maya El rumor, la noticia, ha corrido como la pólvora en la página web Latius Hoots en Reddit proviene, según sus palabras, de un filtrador riguroso Este título sería para los desarrolladores japoneses, pues bueno, un bombazo Estarían contratando nuevo personal y no sería ese tan rumoreado Bloodborne 2 Que según el creador de Orion, de Bleed Forest, estaría en la feria angelina Phantom Whale sustituiría las armas y los hechizos de Dark Souls por combate cuerpo a cuerpo Sería personalizable al gusto de los jugadores Gracias a distintos sets de movimientos y estilos de lucha Esto no significa que dejará de haber armas, sino que tendrán un protagonismo secundario En septiembre del año pasado, Front Software informó de que estaban trabajando en 3 juegos Uno de ellos sería un RPG de fantasía oscura que sería esta nueva IP De momento hay que ser cautos, hay que esperar al próximo 13 de junio a partir de las 3 de la madrugada Ahora española en la conferencia de Sony Y estaremos como siempre en directo, así que no os preocupéis que os vamos a informar de todo Vamos a hacer directos pre-3, directos E3 y de todo, así que no os preocupéis Muchísimas gracias a todos por estar ahí Dejar vuestro like, estoy con más fuerza que nunca, así que este año Vamos a estar a tope ahí, así que muchísimas gracias a todos por estar ahí Y nos vemos en la siguiente, hasta la próxima, chao ¡Suscríbete al canal!